Mexicana rifada, no, pues con razón eres mexicana rifada, estaba yo leyendo Renata Raya, especialista en comercio electrónico, pero además ¿qué edad tienes? 29. ¡Qué bárbara! Estudiaste en la Ibero, te especializaste en publicidad en el London College of Communications, Grouper, creativo de Likeable Media en México, una agencia especializada en contenido para redes y campañas de marketing digital, llevabas cuentas como Samsung y Bayer, nada más. ¿Cómo te la has rifado en el mundo digital para México? Este, bueno, empecé estudiando en la Ibero, empecé a trabajar en una agencia de medios tradicionales, o sea, hacíamos comerciales de tele, radio, impresos, y de ahí me jalaron a Likeable, que es una agencia digital de Nueva York, y empecé con este mundo de digital, que para mí en ese momento era totalmente nuevo, ¿no? Venía algo súper tradicional, algo que estaba surgiendo en ese momento que eran las redes sociales. Porque escribías para radio, para televisión, hacías comerciales, ¿verdad? Exactamente. Para otros medios. Y entonces es pasar de un formato... A otro. A otro, que los Cine Minutos es un minuto a pasar a un contenido que va a durar 10 segundos, ¿no? Entonces, sí fue un cambio radical, y de ahí conocí a mi socio, Juan Sotres, en Likeable, y decidimos dar este salto de social media al e-commerce, ¿no? Vimos que el boom había sido hace unos años en donde nosotros estábamos en Likeable de social media, y vimos esta oportunidad enorme de entrar al e-commerce en México. ¿Cómo está el comercio electrónico hoy en México? ¿Ya hay confianza en el comercio electrónico? Totalmente. Obviamente seguimos en pañales contra otros países como Estados Unidos, pero está creciendo enormemente cada año, y la confianza se está viendo desde las ventas hasta que ya todo el mundo te dice, no sé, compro el súper en línea, ¿no? Eso es una tienda en línea. Entonces, cada día es más fácil que la gente se anime a comprar, desde ropa, zapatos, lentes, viajes, el súper en línea, y obviamente el tema de la seguridad, cada día se está trabajando en México para darle más seguridad a los usuarios y que se animen a comprar. ¿Cuántas, has desarrollado más de 100 tiendas en línea? Sí, de hecho ahorita ya estamos casi en 150 tiendas, me parece. ¿En línea? Sí. ¿De todo tipo, desde electrónicos hasta ropa, zapatos? Exactamente. No tenemos un nicho. Obviamente de lo que más desarrollamos es moda, ropa, zapatos, accesorios, bolsas, pero no tenemos un nicho. La verdad es que uno de los segmentos que está creciendo más son muebles, entonces hemos hecho muchas tiendas de muebles. Hemos hecho cosas como ropa interior con hemp, con marihuana, realizados con ese material. Entonces, de verdad hemos hecho tiendas de todo tipo de servicios para crear videos para estas marcas de multinivel, para que vayan creciendo. Entonces, pagan una suscripción y es como estos entrenamientos de estas marcas de multinivel. O sea, si yo quiero una tienda en línea, ¿te hablo? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Puede ser un emprendedor o puede ser marcas como que ahorita llevamos Kipling, Chanson, K-Swiss. Y tú desarrollas esas páginas. Les hicimos dos sus páginas, pero también tenemos al emprendedor que empezó en la sala de su casa y hoy en día vende millones al mes, ¿no? No, a ver, danos tu teléfono, Renata Raya. El teléfono de la oficina donde nos pueden encontrar de lunes a viernes es 7824-8975 y por correo info.triciclo.mx ¿Qué tal nuestra mexicana rifada? Como los emprendedores de los que hablábamos al principio. Claro, es que se cerró el círculo virtuoso en el programa. Sí. Con este final llegan los emprendedores y cerramos con una emprendedora. Una chava de 29 años que ha desarrollado 100 páginas. No, bueno, bueno, perdóname, pero eso es trabajarle inocuentos. Sí. Sí. Sí.